...más emisiones y nosotros volvemos a cambiar de tema. Y es que es indudable el espacio ganado por las mujeres en la sociedad cubana, pero este hecho no nos puede conducir a pensar que no existen inequidades de género. Pese a lo avanzado, todavía se encuentran arraigadas en la subjetividad con secciones patriarcales que generan situaciones de discriminación y de violencia que no pocas veces son naturalizadas e incluso invisibilizadas. Hoy nuestro noticiero le ofrece la mirada de tres expertas sobre el asunto. Como parte de las medidas concretas para enfrentarlas, se aprobó desde 2021 la Estrategia Integral de Prevención y Atención a la Violencia de Género y en el Escenario Familiar. Así lo destaca la doctora en ciencias Clotilde Proveyer, quien por años ha trabajado por la eliminación de la violencia en todos los ámbitos de la sociedad cubana. No podemos decir que estamos satisfechos, que hemos logrado, todo lo que necesitamos y lo que queremos, pero sí sin duda hemos llegado a un estadio en este momento que yo creo que refleja una voluntad política del Estado cubano en atender con todo el rigor que requiere la problemática de la violencia de género. Un amplio y profundo trabajo sobre el tema se ha desarrollado durante décadas por investigadoras, activistas, líderes sociales y comunitarias, bajo el estímulo permanente de la Federación de Mujeres Cubanas. Como resultado de la voluntad política del Estado cubano contra este asunto latente, en la actualidad se elabora no solo en la protección y atención a los casos, sino en la prevención. Nosotros respetamos, incluso no le decimos tú debes hacer tal cosa, no cada persona hace, lo que sí le aconsejamos porque la psicóloga también seguimos los casos, se orientan a las provincias, se atienden las comunidades, ese es el sentido de la Consejería Nacional, que en lo que va de este año que pasó, atendimos alrededor de 130 o 140 personas. Desde el punto de vista legislativo, Cuba se encuentra en un buen momento para la atención a este flagelo, a partir de la reforma posterior a la Constitución de 2019. Esa violencia, dice el artículo 85, que la violencia familiar es un problema para la sociedad, la familia y las personas, y que las leyes entonces tienen que continuar, a partir del precepto constitucional, dándole tratamiento a la violencia, porque las personas, precisamente para vivir dignamente, tienen que vivir en un espacio libre de violencia. Por lo tanto, dignidad, igualdad y equidad parten de la Constitución y se derivan al resto de la ley de desarrollo. Aunque se cuentan con leyes, con la estrategia y sus acciones, aún persisten y crecen en nuestra sociedad lamentables hechos de violencia de género que incluso llegan a su expresión más cruenta, los femicidios. Enfrentar las resistencias culturales que aún existen en la sociedad, establecer un adecuado monitoreo y asegurar la participación comprometida de todos los actores sociales implicados, están entre los principales retos. Nosotros todavía estamos insatisfechos porque todavía, por ejemplo, hay organismos que no interiorizados, que es la base donde se presentan las dificultades, están las familias. Nosotros pensamos que hay cosas que son al interior de la familia y entonces, ahí está orientado también, está probado, que cuando tú conoces que hay un caso de violencia, no siempre tiene que ser la víctima la que tú puedes denunciarlo también. Y entonces, pero ya eso pasa porque la gente piensa todavía que eso es un problema privado. Creo que en ese sentido todavía tenemos que seguir trabajando. El primer reto es que las personas identifiquen el problema, lo conozcan y lo identifiquen en su integralidad y en su magnitud. Yo creo que eso es lo primero. El segundo reto es capacitar a las personas, que las personas sepan, porque en el mismo ámbito del derecho penal, si el operador del derecho, si el policía, si el investigador, si el instructor, si el fiscal, si el juez, si el abogado, no logra identificar que en ese delito de lesiones hay violencia de género, no ha hecho nada. Se castiga el delito, sí, claro, las lesiones, pero yo no logro darme cuenta que es una lesión vinculada a la violencia de género. Por lo tanto, aparte de conocer el fenómeno, también la preparación y la superación. Creo que el tercer reto es la integralidad de las respuestas. Sin una respuesta integral, la violencia de género no se logra ni disminuir ni preverir. Creo que uno de los retos más importantes que tenemos es el de la educación. Tenemos que transformar la educación que socializa en los valores patriarcales. Los servicios existen, pero están desarticulados. Entonces, la propuesta que se ha estado valorando y que pensamos que ya pronto pueda funcionar es la de los servicios integrales. Es cada día más necesario perfeccionar las acciones encaminadas a la denuncia, protección, la atención, la recuperación, pero también combatir la cultura patriarcal y contribuir al necesario cambio en los imaginarios, en las normas y en los valores sexistas que hacen posible la reproducción de la violencia. Es tarea de todos y de actuación constante y perseverante para que no exista ni una más y ni una vez más. Este es Lilian González, Canal Cubano.